saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar otro versión hot wheels así es y ahora en esta ocasión es uno de la sub línea de no riders de la línea hot wheels y bueno y este precisamente no es no está no tiene forma dinosauria sino que forma de dragón y ahora en esta ocasión el turno es para el nike dragon versión hot wheels bueno aquí podemos ver a este hermoso auto de este hermoso auto que como pueden ver es un auto con forma de dragón por eso de ahí viene su nombre nike dragon y bueno bueno podemos ver que tiene simulada sus escamas en este en este lado en el lado de en el lado de atrás acá también tiene simulada sus escamas lo mismo que acá en la parte de la cabeza y bueno podemos ver que bueno él el frente del auto está detallado como si fuera una cabeza de dragón yo me imagino que yo me imagino que los ojos pueden que sean los las luces y bueno podemos ver que el piloto es un caballero medieval un caballero con armadura medieval como ustedes pueden ver conduciendo este automóvil y bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene un motor tipo turbina acá al centro con con ocho tubos de escapes cuatro en cada lado y bueno podemos ver que tiene sus sus llantas son de color dorado en cromo y podemos ver que los neumáticos son de color rojo bueno podemos ver que tiene aquí unos unos pequeños dibujos acá de como si fueran escamas de dragón acá en esto en las en los taparruedas de cada lado tanto traseros como delanteros y bueno también podemos ver su alegrón trasero o spoiler como quieran decirle muy bien diseñado y bueno muy muy bonito este auto este auto y bueno además las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno bueno recomendarlo yo no lo voy a recomendar mucho esta vez aunque me parece muy lindo y me gusta bastante pero no lo recomiendo mucho pero 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 si quieren por ejemplo los fanáticos de hot wheels o de los autos a escala pueden conseguirlos en alguna parte y bueno yo este lo compré con un precio de mil cuatro noventa en una farmacia de acá de santiago de chile y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten agreguen su me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao ¡Gracias!